¡Hola! Yo soy Valen. Yo soy Sofi. Hoy tenemos la reacción en NCIS Hawaii de Kate a Lucy. ¡Ay, por favor! ¡Me encanta esto! ¿De qué va la cosa? Bueno, la cosa va así. Kate es la rubia, Lucy es la morena. Kate, acá tengo todo anotadito, Kate Whistler pertenece a la DIA y es interpretada por Tori Anderson. Tori Anderson, sí. Y Lucy, Lucy Tara, pertenece a NCIS, o sea, obviamente NCIS Hawaii, y es interpretada por Yasmin Al-Bustami. Su historia comienza con... ¿Estás leyendo? No, no, los nombres porque siempre me los equivoco. Pero está bien, no lo puedo acordar. Aparte, la vi hace bastante. Bueno, les cuento esto. La historia arranca medio mal. Altas actrices, sí. Muy, muy buenas actrices. Sí, sí, yo vi algo de ellas. Sí, ella sí vio algo. La verdad que son muy buenas actrices las dos. Linda historia, pero además lo bueno es como que hay un tema laboral entre ellas, que es que arranca... A ver, para no espolear tanto la historia... Sí, 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 por favor. Kate tiene que meterse en un montón de casos junto con Lucy y empieza como súper ríspida la cosa. Sí. Como tensa. Pasan un montón de cosas re tensas y esta es la primera escena donde nos muestran algo entre ellas, porque Lucy va a la casa de Kate a lo siguiente. A ver, vamos a ver. Oh, mira quién está aquí. ¿Vas a venir a limpiar tu mazo y salvar tu mierda o...? ¡Woo! Qué linda, ¿eh? No, no, no. Chao, ya de una le tiró así con de todo. Obvio, obvio. Ahí está. Lucy le va a pedir perdón. Muy bien. Bonita la arco. Sí, muy bien. ¡Me gusta! ¡Me gusta! Obvio que te iba a gustar. Obvio que te iba a gustar. La morucha me recuerda a una ex mía. Y estoy desculpada. ¿Qué? No, no dije nada. ¡Ah, bueno! Ya se arranca. Ahí, ahí, bajito, bajito. Silvando bajito arrancan. Ah, parezco. Sí. Obvio, mi amor. Si la vamos a hacer, la hacemos bien, dice. No puede ser, no puede ser. Es una serie... Sí, 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 sí. Tremenda. Ya, de una, así. Arrancan así, mira. Pum, cam, pim, pim, chum, pam, pum. Sí. No, 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 no. No, 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 dice. No podemos hacer esto de nuevo. ¿Cómo de nuevo? ¿Viste? Ya habían estado. ¿Cómo de nuevo? Ya habían estado. ¿Cómo de nuevo? Es una historia larga. Vienen de larga data. ¿Cómo me tardí? Ya habían estado y nadie lo sabe. Porque una de las dos está muy en el clóset. ¿Pero eso se mostró? Especialmente el laboral. No. No se muestra. Esta es la temporada 1 de Encía y de Hawái. O sea, que se dice eso como para decir que la vienen haciendo. Exacto. Me gusta esta historia. Sí, sí. Sí, sí. Es como que se llevan como el orto, ¿no? Se llevan un poco para el orto y un poco muy bien. Me gusta esto. Esta rispidez rara. Sí. No digo que me guste que se llevan como el orto. Es horrible tener una pareja que se llevan como el orto. Es una mierda. Es una mierda. No, es ok. No estoy thirsty. Me gusta esta actriz. Me gusta mucho. Es muy buena la actriz. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? Está Amy Winehouse detrás. Me gusta. Y sabes qué... Perdóname, ¿qué? Dale, nada. Te voy a contar. No, no, no. ¿A quién me vas a acordar mucho la rubia? ¿Quién? La rubia. ¿A quién? Me vas a acordar... Nada que ver, chicas. A ver, a ver, a ver. Les pido disculpas a Swifties, a todas, pero a mí me vas a acordar a Taylor Swift. ¿Qué? Mucho. Me ha quedado. No sé por qué. Como el hermano mayor de Taylor. Sí. Ahora le está sacando... Ah, para mí la... Ah, le quería sacar información. Le habla de traba. Exacto. Hay algo de Taylor igual, ¿eh? Hay algo de Taylor. Y viste que yo... Mirás acá. Que yo por Taylor y vos por Taylor algún... Hay algo de Taylor. Nos gusta Taylor. Igual hay algo de Taylor que decís que es correcto. Es correcto lo que decís. Algo. Algo. Ay, me muerdo las uñas porque me gusta esto. Bonita. Es muy linda. Bueno, Taylor, ¿no es una bomba atómica? Qué raro que a vos te guste una rubia. Pero es Taylor. Qué buen vino. Quiero un vino. Ahora te vas a servir un vino. Ahora después la factura... Vomito. ¿Se imagina? No. Creo que debería ir. Ah, así de una. Sí, obvio. Están eninas. Uy, o sea, incómodo. Fue, le pide disculpas. La otra dice... No, 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 no podemos hacer esto. Terrible mistake. Jake, te tenés que ir. O sea, ya. Está puesta en un lugar... Es que está puesta en un lugar... Vos pensá que ella también está totalmente en el clóset laboral. Ahora vas a ver mucho que... Como yo estaba. Claro, que laboralmente está re tenso todo. Claro. Ah, Whistler. Sorry. Ves, aparte es toda tipo... Es pipí de patón. Claro. Bueno, ella está alrededor. Como tú dijiste, no podemos hacer esto de nuevo. Si parece a Sandrula. La otra, los ojos. A una amiga tuya. Es una amiga de Sophie, chica. Mirá. Puede ser. Mirá los ojos. Sí, sí, puede ser. El redondo del ojo. Puede ser. Están bien. Estoy seriosa. Me también. Entonces, si me lo explicas... Whistler. No entendí nada, obvio. Ahí vienen los ojos. ¿Picita en un parque de la Sealife? ¿Has visto? Me tampoco. ¿Me querés contar un poco? No. Se están haciendo las boludas. Se están haciendo las boludas. ¿Qué le puso Stalher? ¿Qué es Stalher? Arrebatala. No, no, no. Como que pierda el tiempo, me parece Stal. ¿Ahora qué le hacen hacer eso? Le está invitando a una date para que pare. Le dicen que la entretenga y se le ocurre entretenerla invitándola a una cita porque no le queda otra. Pésima idea, amiga. Pésima idea. La amo. Esa línea, tipo... La otra, tipo... Ahora de verdad no tiene idea de qué pasó. Ya arrancamos bien. Música, noche, viento. Música, noche, viento, lesbianas. O sea, ese es el orden. No. Lesbianas. Viento. Noche. Qué silencio. Lo siento, no tienes eso. Es como que le blanquea. Me está molestando un poco esto. A mí también, pero un segundo. No, lo voy a achicar porque a mí me gusta también que se vean nuestras redes sociales para que la gente nos siga. Y antes... Y antes... Suscribite al canal. Para un segundo que no me cae. ¡No, ahí está! Prende la campanita. Compartí, comentá. Por favor, dale like así si llegamos a más gente. Pero además... Te podés hacer miembro de nuestro canal. Tienes un montón de contenido. Descubrílo. En la parte de unirse, el botón azul. Tienes un montón de membresías para poder explorar y ver toda la cantidad de cosas que tenemos en las membresías, básicamente. Así que bueno, sigamos adelante. Sigamos adelante. ¿Qué pasó? Gracias por los aplausos. Déjanos en los comentarios los aplausos. Ay. Gracias Sol por mandarnos todo esto. Gracias Sol. Resumido a la temporada 1. Sí, gracias Sol. En realidad... Cuando a ella le dice que está real... Creo que eres increíble. Fuego. ¿Sabes que yo me emociona? Porque siento... Me siento un poco reflejada. ¿Pasa a llorar? No sé. No sé, estoy border. Pero te digo por qué. ¿Qué? Cuando a ella se abre y le dice lo sola que se siente y todo esto que le está diciendo a la chica. Ay. Es terrible lo que me pasa. Mi amor, vas a llorar en la reacción anterior. Lloré yo y ahora te toca a ti. No, pará. Te quiero contar algo. Y que ella se sensibilice de esa manera y como que la acaricie y le empiece a decir cosas re lindas. Me vas a acordar un montón a nuestra relación. Porque yo siento que vos siempre fuiste así conmigo, ¿entendés? Sos así conmigo. Yo soy así con vos. Entonces es como que me re emociona este momento. ¿Viste como que la quiere hacer sentir bien? Claro, porque ella se siente sola y le pasan un montón de cosas y es re dura con ella misma también. Como vos. Y claro. Pero no sos tan dura ahora, por suerte. Por suerte. Ese viento lesbiano. El viento lesbiano. Ahora, la brisa lesbiana. Con todos esos besos. Lindo, lindo. Todo lindo. Me gustó. Mal. Están flirting. Están flirting. DIY al Whistler. Un montón. Como que nadie se dio cuenta, chicas. Nadie se da cuenta. Estuvieron una noche. No la muestran, pero como que se entiende que se revolcaron. A veces la imaginación dice más que las imágenes. Yo me las reimagino. Igual creo que en algún momento las van a mostrar. O no. I don't know. Y ahora deja la bolsera que se lo vio en la casa. Tienen ojos marrones o tienen ojos azules. ¿Sabes que no me di cuenta en toda la serie? Tienen los ojos como milo, entonces que no se sabe. Sí que no se sabe. ¿Cuándo se va a pasar? 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 ¿Viste? Este es el amigo que es lo más chismoso. No, pero aparte termina siendo muy importante en las relaciones. Ok. Qué lindo. ¿Eh, Ernie? ¿Tienes un buen día, Lissler? Qué lindos que son los compañeros de trabajo cuando estás trabajando. ¿Te acuerdas cuando me fuiste a llevar el anillo y las chicas de mi trabajo te... ¿Te acuerdas? Bueno, ¿y ahora? ¿Y ahora? Raro. ¿Con quién hablaba? No, 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 no tiene... ¿Qué sé yo? Laboralmente. ¿Qué es la cita? ¿La está invitando? Como nosotras que nos encanta hacer bowling, ¿viste? Me encanta. ¿Cómo es eso? Tipo rock and ball. No sé. ¿Bailás rock? ¿O no sé? No. ¿Me dijo que no? Ah, está yendo a otro lado. No estoy lista para eso. ¿Eh? Mirá. Pero pará, mirá, 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 le explica, mirá. Mirá cómo es la cosa. Mirá cómo es la cosa. No, no estoy lista para hablar sobre dating. ¿Ves? Está como rena en el clóset de ella. ¡Claro! Es un programa. Ernie, el amigo. Pero aparte, Ernie es lo más. O sea, no entendés. Ernie es lo más. Ernie es no people. Me gustó la frase. Y además, ella le termina blanqueando a Ernie como que viene desde hace un montón de tiempo y le cuenta todo a Ernie. Como que... Ernie. No me gusta esto. Como que recopada a ella y muy paciente igual también. Demasiado. Obvio. Claro, como separadas. Ya quiere separar trabajo de vida. Ah, es un secreto, le digo. Por ahora, por ahora. Por ahora, por ahora. ¿Te quiere mi clóset? Sí. ¿Esto es el teléfono que acabas de hacer? Mi teléfono no va a ver con nada. ¿Le creemos o no lo creemos o no lo creemos? Dejalo en los comentarios. ¿Por qué no le crees? ¿Le crees o no le crees? Ok. Bueno, no quiero ser compartimentos. Y no me gusta a estos tipos. Muy bien, amiga. Muy bien. Como vos, no soy para esconder. No. No, te mato. ¿Cómo vas a cortar así? No, se está... Malísimo. Horrible. Malísimo. Muy enclosetada. Horrible. Terrible. Es de las tuyas. No soy para esconder. Está perfecto. Está chapercha. Está esto golpeada. Sí, tuvo un tema. No te voy a contar. Pará. Nos voy a correr un segundo. ¿Por qué? Porque... Sí. Ponernos arriba. A la derecha. ¿A cómo? ¿A dónde? Tráenos para allá. ¿Para qué no estaría...? ¿Se huyó? No está... Se huyó, se huyó. Bueno. Bueno, vamos a tener... Perdón. Estamos en la casa. ¿Eh? En la cara, digo. En la casa. Valen y Sofía en la casa. No. ¿Por qué? ¿A ver por qué? Ahí va. ¿La llamamos? O sea, ¿le creemos o no le creemos? ¿La llamamos? ¿Le creemos o no le creemos? ¡Apa, apa, eh! ¿Qué? Estuvo un fallido. ¿Estás embarazada por mí? Ay, no. Mira lo que le dice ahora que me encanta. Esta frase. No, estoy embarazada por mí. Mira, estoy tratando de hacer esto de tu forma, ser, ¿sabes? Tiene unas salidas muy lindas esta persona. Human. Estoy tratando de escuchar. Muy Valentina. Chicas, Valentina era así cuando la conocí. Les juro por Dios que Valentina era este personaje. Mal. Les prometo. Bueno, en algunas cosas no. Después se descontracturó toda. Sí. Vos ahí me dijiste, yo no soy para esconder. Y saliste corriendo para la dista, todos lados. Es copada la petiza, ¿eh? Es recopada la petiza. ¿Es petiza como yo? Es lucida. ¿Petiza como yo? Sí. ¿Quieres decirme más sobre la parte? Gracias. ¿Como tú? Mira la diferencia de altura. Como nosotras. Ey, yo soy una peta conguis. Pinches mexicanos loquitos. Apologizando. No es un favor personal. Tu boss fue a través de los canales propios. Quiero ser intima. ¿Esto? No, no. No. Re tensa. Tipo, ¿sí? No, para yo no era así de tensa sexualmente. No sé. Yo te hubiese dicho, aquí te desnudo. No. No, no, no. Hay una diferencia. Porque ella te dice, here, tipo, aquí. Y a mí no me hubiese importado. Si vos me hubieses dicho eso, yo tipo, ya está. Pero ella no le está proponiendo un cuchicuchi ahí. Sí, ya sé. Sí, ya sé. Sí, ya sé. Sí. Sí, está horrible la historia de ella en la guerra. O sea, la historia de su hermano. Se están contando un poco lo que les pasó. Ahí por ahí te da un poquito del personaje porque es tan dura. Sí, y porque hace lo que hace. Y es tan obsesiva con su trabajo. Claro. Mirá, es tan alta que se pone un poco visca ella para mirarla. Mirá, sí, el otro. Mirá. ¿Ves? Sí, es verdad. Ah, perdón. Es como un lugar tipo de esos secretos que hay acá en Buenos Aires que nosotras vamos a veces solo por invitación. Quiero ir. Me da un poquito de bronca que no le dé tanta... Esperá. Esperá. Bueno, espero. Es tipo secreto. Un menú secreto. Ay, le estoy tomando la mano. Gracias. Gracias. Gracias por lo que me siento con todo esto. Nora Jones de fondo. Mal. ¡Nora Jones de fondo! Viste, te das cuenta, la música es todo. Esta serie tiene hermosa música. Pero pueden pagar los copyrights. ¿Quién puede vernos? Está lista para dar el paso. Me perdí. Para llevarla a un restaurante afuera. Para que nos vean. Wow. Está lista para dar el paso. Estoy súper emocionada sobre eso. Bien. Me gusta esto. Qué raro. Algo me huele mal. ¿Qué? ¿Qué hacen ahí? Y bueno. Esa noche la pasaron juntas y mirá. Bien. Es como que tienen una vida juntas. Claro, tener una vida juntas. Como mí. Me gusta tomar café con vos. La señora me hace eso. No, me pasa que yo tengo un problema. Y la verdad que no me gusta. Vos ya sabes cómo es nuestro problema. Vos ya sabes cuál es mi problema. ¡Vos! Tuvo un problema laboral. ¡Alto! ¡Penhouse! Mal. Qué lindo. Viste al mar. Se escucha al mar. Viste al mar. ¿Está? ¿Está abriendo para la cena de la noche? ¿Houtree? ¿Houtree? ¿Está abriendo hoy de las 5 p.m. a las 9 p.m.? Ahí está el restaurante público. Vamos a hablar de eso después. ¡Haz un buen día! ¿De quién es el penthouse? ¿De quién va a ser, mi amor? ¿De ella? Es yo. Sé que no me hagan sorpresas, pero tengo... Tengo una noticia emocionada. No hay noticia emocionada. No hay noticia emocionada. No hay noticia emocionada. No hay noticia emocionada. Mira, intenté llamar, pero fue... ¿Pizza? ¿Es lo que yo pienso? Uh, no, Lucy. Oh, sorry. No! ¿Estás una amiga de Whistler? Sí, sorry. Soy Cara. Cara. ¿Quién es la amiga Whistler? ¿Qué? De DC. Just me entré. ¿Dónde tu nombre era Lucy? ¿Qué? Bueno, vamos a dejar acá. ¿Qué? Vamos a dejar acá. Ok. Vamos a dejar acá. Dale. Si quieren que sigamos reaccionando en CIS Hawaii, nos escriben acá abajo. Ay, Dios. Pero me hace dejar acá. La historia sigue. Pasan muchas cosas más. Bueno. Me dejaste acá en la mejor parte. Dejen la mejor parte. Adiós. Vamos a dejar acá en la mejor parte. 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 Vamos a dejar acá en la mejor parte.